Las y los jóvenes tenemos dudas y enfrentamos retos con respecto a nuestra sexualidad. Necesitamos información para cuidar nuestra salud y bienestar, conocer y entender nuestros cuerpos, mantener relaciones respetuosas y libres de violencia, vivir nuestra sexualidad de manera responsable y hacer planes para el futuro. Lo bueno es que en la escuela hablamos de salud sexual y reproductiva y nos apoyan con información adecuada, suficiente y clara. Ahí conocimos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y cómo podemos vivir nuestra sexualidad de manera plena y responsable, misma que podemos analizar y discutir también en familia. También hablamos de la importancia de desarrollar nuestras habilidades socioemocionales para tomar decisiones responsables y planear un proyecto de vida. Al trabajar en la escuela con los materiales del componente de Educación Integral en Sexualidad y Género del programa Constrúyete, nuestras maestras y maestros nos han enseñado que aprender sobre sexualidad es aprender para la vida, que todas las personas tenemos derechos sexuales y reproductivos y que eso conlleva una gran responsabilidad con nosotros y las demás personas. Hablar de sexualidad en la escuela va más allá de conocer sobre relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual o métodos anticonceptivos. También se trata de hablar sobre nuestras emociones, decisiones y planes a futuro. La Educación Integral en Sexualidad nos ayuda a comprender cómo podemos construir en comunidad nuevas formas de relacionarnos hombres y mujeres, estableciendo relaciones sociales más justas y basadas en derechos humanos, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la empatía, la igualdad y la no violencia. El programa Constrúyete nos da herramientas didácticas a las y los maestros para fortalecer nuestras habilidades socioemocionales como la conciencia social, la toma responsable de decisiones y la perseverancia, que nos sirven para manejar los retos que enfrentamos en la vida cotidiana y para vivir nuestra sexualidad de manera positiva y placentera. Constrúyete cuenta con una amplia oferta de materiales que nos permiten trabajar la formación socioemocional y la Educación Integral en Sexualidad y Género al mismo tiempo. Invita a tus amigas, amigos y docentes a conocer y realizar estas actividades. Con Constrúyete conoce, ejerce, exige y promueve tus derechos sexuales. Constrúyete, favoreciendo el desarrollo integral y el bienestar de las y los estudiantes.